Soy Encarnita Barberá y trabajo en una empresa familiar y desarrollo labores de administración y de gestión. Mi nombre es Rita Galeana Lloret, vivo en Villa Joyosa. En esos momentos me encontré desempleada y me incliné para hacer el curso, puesto que mi labor en esos últimos años se había dedicado a la empresa pública con hacer un poquito el ámbito privado. Puesto un poco el material, la metodología que se estaba impartiendo, puesto que la web estaba muy amplio, los conceptos y los contenidos, y un poco me animó a conocer un poco en profundidad lo que iba buscando. Lo que más me motivó fue el horario, de otra forma no lo podía haber hecho, y sobre todo la metodología. A mí, todos los contenidos que hemos tratado en el máster, para mi día a día me sirven, o sea, yo he actualizado mi forma de trabajar. De alguna forma, yo, todo lo que, casi todas las cosas que hemos dado en el máster, yo las he puesto en práctica, en mi día a día. Y el profesorado, pues, ha involucrado muchísimo. Nos ha hecho ser muy participativos, muy dinámicos, y nos ha hecho que nos conociéramos y compartir un poco las experiencias. Me sorprendió gratamente. Con mis compañeros sí sentí que realmente éramos un equipo. Se fijaron muy pronto los roles de cada uno, cómo es y lo que puede desarrollar, y cómo uniendo todo eso podemos conseguir objetivos. Me he dado cuenta de que dentro de la empresa es muy importante, y para mí fue una experiencia muy grata. Para mí ha sido un cambio muy radical. Lo he aprovechado mucho, he intentado aprovecharlo todo, y yo creo que la persona que entró al máster hoy no estaría aquí hablando bajo ningún concepto. Lo cual me siento muy satisfecha, porque ha sido maravilloso, tanto como vuelvo a repetir, por los compañeros y el profesorado, que te ha hecho ser uno más. Y al final eso ha sido un equipo donde las estrategias, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso, pues lo hemos ido poniendo en práctica. La Leviar fue una experiencia muy positiva, porque también coincide como ella, y hubo una muestra de ilusión, y en un momento nos comprometamos el grupo, el equipo, y empezaron a salir ideas de nuestro interior, que después íbamos comentando y ninguno se lo había planteado. ¿Y cómo en estos momentos de tensión puedes tener ese sentido de reacción? Bueno, pues en estos momentos que nos rodea, en el que debemos de estar un poco al día, pues es importante ampliar conocimientos, experiencias, y que mejor rodearte de la capacidad y el equipo que hay detrás del departamento que conseguirás seguramente los objetivos que te puedas plantear. Pues yo creo que es muy importante para las empresas y para la gente que estamos dentro del entorno empresarial que estemos en constante reciclaje. A nuestro alrededor hay muchísimas multinacionales y gente muy preparada y la pequeña empresa, como es mi caso, necesitamos estar un poco ahí al día. Gracias. Gracias.